De locos gente, que es lo que estoy viendo, un plata hiperbusteado, no lo entendí yo también cuando lo vi gente, y sigo sin entenderlo realmente, por el precio, 115 mil monedas, por una carta con 4 a 4, no tiene 5 ninguna de las 2, elevado a medio o bien, si bien es el mejor plata del juego, hay que decir que en tiro flojea bastante, el ritmo es brutal, nada que decir, vean ese remate, remate 81, no me convence, pase está bien, regate reacciones 82, eso puede flojear un poco, pero en temas generales está muy bien el regate y físico bastante bien, el único que me tiro un poco para atrás de este Pobliño es que no tiene rasgos, que este año son muy importantes, sí que el tiro flojea bastante, aunque con esa fuerza de tiro se puede apañar un poco, decir que para mí esta carta es bastante sorprendente, porque jamás me esperé que se caiga un plata así de busteado, entonces ya se le quieran hacerlo porque es un plata y les puede dar el handicap o no sé qué, o pues si les interesa tener jugadores de plata en su equipo, pues háganse uno muy caro, 115 mil, no es muy caro, para el valor, pero me parece que para el jugador, que es que es un jugador de plata, si está muy caro, yo pensaría unas 40 mil, 50 mil monedas, sobre todo porque tenemos estas bestias, o sea, Navri vale ahorita 150 mil monedas, tiene 4-4, tiene ritmo brutal, tiro brutal, pase brutal, quitando el pase largo, pues es, o sea, regate brutal, físico brutal, es mejor que todo, ese paulinho, quitando el pase largo, pero pues en todo lo demás es mucho mejor, y luego tenemos también a Hulk, si buscamos brasileños, que también vean, 4-3, por ahí sería la única pega de Hulk que tiene 3 de pie débil, pero tiene mejor tiro, mejor ritmo, mejor pase, mejor regate quitando el balance y la agilidad, es mejor en todo, y luego tiene rasgos muy importantes como es tiro colocado, y eso que a mí, este Hulk ya lo probé, me pareció una bestia, y luego por 60 mil monedas tenemos este Vizca, que tiene 4-4 también, elevado medio, buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate, o sea, es brutal en todo este Vizca, no entiendo por qué hacer a paulinho, al menos que tú quieres jugar con platas, si ese es tu punto de ir a jugar con platas, pues háztelo y ponle Detail, que es el del ojito más o menos, para que le suba tiro, pues bueno gente, vamos a ver la solución, bueno, ya tenemos la solución, como dije, esta carta cuesta 115 mil monedas en Xbox, 112 mil en Play, nos piden dos plantillas, los packs son bastante meh, vamos a la primera, Bayer Leverkusen, en la de Bayer Leverkusen está la plantilla, decir que aquí, se puede poner cualquier jugador de media 79 o más del Bayer Leverkusen, si ustedes tienen alguno en el club, lo pueden poner, y aquí, cualquier jugador de 85 de media o más, de la Liga Santander, prácticamente poco más se puede mover, empezamos, David Soria en portería, 2.300 en Xbox, 2.500 en Play, Lucas Salario, 2.000 monedas en Xbox, 1.500 en Play, Eber Vanega, 4.000 en Xbox, 3.700 en Play, Fernando, 1.300 en Xbox, 1.400 en Play, James Rodríguez, 11.750 en Xbox, 12.500 en Play, Medio Centro Defensivo por Derecha, Dani García, 1.100 en Xbox, 1.500 en Play, y el otro es Franco Vásquez, 1.500 en Xbox, 1.600 en Play, Banda Derecha, Gerard Moreno Headliner, 25.500 en Xbox, 25.000 en Play, MCO Odergaard, 1.900 en Xbox, 1.600 en Play, Banda Izquierda, Ollar Zaval, 3.000 en Xbox, 3.800 en Play, Delantero Centro, Maximiliano Gómez, 950 en Xbox y 1.200 en Play, esta plantilla en total vale 55.000 en Xbox y 56.000 en Play. Vamos a la segunda plantilla, que vale más o menos lo mismo, vale 56.000 en Xbox y 54.000 en Play, esta segunda plantilla, gente. Aquí este Xavitzel lo puedes cambiar por cualquier jugador Bundes de más de 1.081, y aquí este Odergaard por cualquier jugador Santander de más de 1.082, aquí este Maximiliano Gómez por cualquier jugador de la Liga Santander de más de 1.081, y aquí Suso por Ollar Zaval, puedes poner a Suso o Ollar Zaval, que quieras de los dos. Y empezamos en portería con David Soria, David Soria, 2.300 en Xbox, 2.500 en Play, Zavitzer, 1.500 en Xbox, 1.100 en Play, Pacheco, 2.400 en ambas consolas, Fernando, 1.300 en Xbox, 1.400 en Play, Odergaard, 1.900 en Xbox, 1.600 en Play, Héctor Herrera, Winter Refresh, 14.750 en Xbox, 14.000 en Play, Andrés Guardado, 1.000 en Xbox, 1.900 en Play, Franco Vázquez, 1.500 en Xbox, 1.600 en Play, Tuzo, 3.100 en Xbox, 3.000 en Play, Maximiliano Gómez, 950 en Xbox, 1.200 en Play, y Gerard Moreno Headliner, 25.500 en Xbox y 25.000 en Play. Y con esto, gente, terminamos el video de hoy, así que dejen su like, comenten y suscríbete para seguirnos más videos, gente, no olviden seguirme en Twitch, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en mi descripción, donde hago directos prácticamente todos los días. Hoy vamos a abrir la recompensa de gente de varias personas en las mías, así que para que se pasen a verlas a Twitch, y pues hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!